Él es Ángel Martínez, ángel, venga, ángel, ponte mi nombre, ángel, Liliana, perdón, ya, ángel, así es, ok, él es ángel. El siguiente participante es Rafael García, ¿dónde está Rafael García? Rafael García, ángel, allá viene el segundo, ay, Jesús, bueno, te va a quitar el puesto, pero más, bota, sombrero, bueno, Rafael, tú vas a cantar, polémico y ángel, estamos viendo, ¿dónde está? Estamos viendo, DJ, Rafael García, ¿sabes qué? Tú cántame la voz, Rafael García. Yo voy muy alto, muy alto, muy alto, nuestro amor me hizo tocar las estrellas, yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Y a mí no la playa del Canelo! Básquez ¿Sabes que Ramiro? ¡Tú canta me la voz amigo! ¡Másquez! ¡Aquí! Lo que quisiera será de despederte entre mis brazos. Aguérrate entre mi fecha y decirte la verdad. Estoy cansado de la luz pensada que te he olvidado. Mas ya no puedo. ¡Aquí! Celere, ven para casa. ¡Vamos a bien darle un fuerte aplauso a Celere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ramiro! ¡Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ramiro Vázquez! Pienso que Ramiro, Ramiro. ¿Cómo ven Ramiro Vázquez? ¡Aquí! ¡Aquí! Se vea! ¡El Muki! ¡Me la aplauso a la Muki! No puedes interpretarla, se acaba de tener un bombón, arriba, arriba. Lo que quisiera, será de despederte, entre mis brazos. Acuerdo tarde, entre mi fecha, y decirte la verdad. Estoy cansado, en la luz pensada, que te he olvidado. Mas, ya bueno, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo, en nuestras palabras, que aplaudan el corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!